La Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua de León fue constituida en 1812. Espere este 7 de febrero un reportaje especial sobre la UNAM León, producido en conmemoración a su bicentenario, a partir de las 7 de la mañana y durante toda la programación de su canal parlamentario. Al final de la tarde transmitiremos la sesión especial en conmemoración al bicentenario de esta almamatra.